Jehová, no ha mandado. Así será tu descendencia, Abraham. Él ve aquí. Abraham, no estirnos tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. O sea, ya sé que te dice Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. O cuánto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Gracias por la comida. Sí, mi hijo, ahí está todo, ahí está todo, ahí está todo. ¿Seguro? Claro. Gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.